Oye Bairito A las cinco de la mañana se prendió el despertador Es la fiesta de mi pueblo, vamos todos a gozar A las cinco de la mañana se prendió el despertador Es la fiesta de mi pueblo, vamos todos a bailar ¡Ah, sí! Ya viene la aromería y los pies te brindarán Unos buenos canelazos a gozar con alegría Ya viene la aromería y los pies te brindarán Unos buenos canelazos a gozar con alegría Y en la noche el castillo y las luces brillarán Quemando la vaca loca, bonito lo pasará Y en la noche el castillo y las luces brillarán Quemando la vaca loca, bonito lo pasará Oye compadre, un canelazo calientito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y que vivan los dioses! ¡Viva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay Bailon, Jota, Jota, Jota Jota Gracias por ver el video.